hermanos tengan todos muy buenos días con mucho gozo vamos a celebrar esta lourdes que consagre toda la jornada hoy celebramos a los mártires santos carlos luanga y compañeros durante los años 1885 a 1887 muchos cristianos sufrieron la muerte en uganda por orden del rey manga en odio a la religión algunos de ellos servían en la misma corte real o tenían mucho afecto por parte del rey entre ellos está carlos luanga y son 21 compañeros los cuales con una adhesión inquebrantable a la fe católica fueron decapitados unos otros quemados por el hecho de no haber querido someterse a los impúdicos deseos del rey que quería dominarlos e implantar también su sus criterios fue una un un momento muy fuerte para ellos en el momento de la de la quema o sea de la quema de muchos de ellos jose en casa por ejemplo ellos gritan pueden quemar nuestros cuerpos pero no pueden dañar nuestras almas esto nos debe dar a nosotros una fuerza en el testimonio pablo sexto san pablo sexto los ha canonizado el 18 de octubre de 1964 pidamos su intercesión para que hoy también nosotros podamos vivir el martirio que es dar testimonio de jesús en todos los acontecimientos de nuestra vida señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza digamos juntos venida adoremos al señor rey de los mártires aleluya venida aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos todos venida adoremos al señor rey de los mártires aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suya las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venida adoremos al señor rey de los mártires aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venida adoremos al señor rey de los mártires aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras venida adoremos al señor rey de los mártires aleluya durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venida adoremos al señor rey de los mártires gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de los mártires aleluya testigos de la sangre con sangre rubricada frutos de amor cortados al golpe de la espada testigos del dolor en su misión callada canto y cielo en los labios al golpe de la espada testigos del dolor de vida enamorada diario placer de muerte al golpe de la espada al golpe de la espada testigos del cansancio de una vida inmolada a golpe de evangelio y al golpe de la espada testigos del podremos un son para ser tenemos gracias al padre por la sangre sagrada por la sangre sagrada pidamos ser sus mártires y a cada madrugada poder morir la vida al golpe de la espada. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Salmo 35. Salmo 35. Las palabras de su boca son maldad y traición. Renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen. Se obstina en el mal camino. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tu socorres a hombres y animales. Qué inaprizable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias. Porque en ti está la fuente viva. Y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen. Tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisote el pie del soberbio. Que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores. Derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. El cántico de Judiz. Alabad a mi Dios con tambores. Elevad cantos al Señor con citas. Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza. Ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras. Su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso. Admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera. Pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande. Tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Pueblos todos, batid palmas. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Porque el Señor es sublime y terrible. Emperador de toda la tierra. Él nos somete a los pueblos. Y nos sojuzga a las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo. Tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los grandes de la tierra. Y Él es excelso. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. De la primera carta de Juan. Capítulo 5. En esto consiste el amor a Dios. En que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. Pues todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fin. Porque ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta palabra hermanos viene a ayudarnos mucho en este día. Porque con el testimonio de estos mártires. Se anima nuestra fin. Porque esta realidad que hemos vivido ahora de tribulación. Con el coronavirus. El estar encerrados. Los temores y las angustias que se han generado. También en la economía de la casa. En las empresas. El temor a un virus que puede matar. Porque la cantidad de difuntos que vemos en el mundo. Genera también esta situación interna. De la pregunta. También me puede tocar a mí. O a un ser querido. Que está cerca. Son realmente momentos. Difíciles. No es algo. Que sea un juego. Una cosa superficial. Esto es realmente serio hermanos. Y Dios permite. Y Dios permite. Y permite. Para sacar de todo esto. Un bien. Escúchame esto bien. Para que detrás de esta realidad. Tú puedas girar tus ojos. A él. Y encontrarlo de nuevo. Si lo habías perdido. Eso ya hace pensar. En el amor de Dios. Sin él. Nuestra vida pierde sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Trabajar. Para qué. Tener hijos. Casarse. Para qué. La finalidad del ser humano. Es honrar. Amar. Y servir a Dios. Nuestro Señor. Y si esta. Finalidad. Se pierde. Todo lo que hagamos. Pierde sentido. Porque es a través de esto. Que alcanzamos la felicidad. ¿Qué es lo que hace? Que hombres como Carlos Luanga. Y compañeros. Entreguen su vida. Con alegría. Con gozo. Por la fe. Pues es lo que hace en nosotros. La fe. Que la recibimos en el bautismo. Cualquier situación de tribulación. De angustia. No nos puede derrumbar. Y se convierte más bien en una oportunidad. De dar un testimonio de él. Porque también el Señor lo ha anunciado. El Espíritu Santo. Ha venido a darnos consuelo. El paráclito. Para que también nosotros podamos consolar. En la tribulación de nuestros hermanos. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Glorificaría al Señor también en este momento. Y diremos por la fe. Señor tú eres grande. Porque te vales también de esta situación. Para sacarnos de nuevo. A la luz. Porque tu luz. Nos hace ver la luz. Y es el amor. Este amor. El que vence al mundo. Es la fe. Y el mismo Jesús. Nos lo plantea con fuerza. En su corazón y en su ser. Yo he vencido al mundo. No tengan miedo. Que esta palabra de hoy. Te anime a entregar tu vida ahora. Con los que están a tu lado. Si estás en tu trabajo. En lo que estés realizando hoy. Una ofrenda a Dios. Con tu vida. Que puedas repetir. Humildemente. En este día. Señor. Yo te amo. Tú eres mi fortaleza. En todos los minutos de este día. Señor. Yo te amo. Tú eres mi fortaleza. Digamos juntos hermanos. La alegría eterna. La alegría eterna coronará a los santos. Aleluya. Aleluya. La alegría eterna coronará a los santos. Aleluya. Aleluya. Vivirán en el gozo y la exultación. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La alegría eterna coronará a los santos. Aleluya. Aleluya. Estad alegres y contentos. Santos de Dios. Que vuestra recompensa es grande en el cielo. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estad alegres y contentos, santos de Dios, pues vuestra recompensa es grande en el cielo. Aleluya. Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo, Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Todos pensemos en esta respuesta que estamos dando. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. No hemos sido redimidos por cualquier cosa. Hermanos, hermanas, hemos sido redimidos a precio de sangre. Lo hemos celebrado en la Pascua. Por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Todos. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que blanquearon su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Padre Santo, te alabo y te bendigo por cada uno de estos hijos, de estas hijas, que hoy unidos rezamos estas laudes para consagrar el día. Te pido que los mires con misericordia a cada uno, que les ayudes en sus necesidades económicas, en su salud, en su vida. Sánales las heridas. Ayúdales hoy a aumentar la fe, la confianza en ti, para que nada, ninguna circunstancia difícil de este día, pueda desanimarlos, pueda hacerlos caer. Te pido, Padre, que por intercesión de Carlos Luanga y compañeros mártires, nosotros podamos pasar este tiempo de desierto, de aislamiento, llenos de fe y de esperanza, y que de él pueda salir frutos abundantes para nuestra vida, para nuestra fe. Te pido, hermano, hermana, que coloques en las manos de Dios todas tus necesidades, en este momento, lo que tú necesitas, preséntalo, preséntalo al Señor. Y oremos los unos por los otros. Digamos, Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Padre, que has querido que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, haz que el campo de tu iglesia, regado con la sangre de San Carlos Luanga y de sus compañeros mártires, produzca abundante cosecha para tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz, hermanos. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos con la fuerza del Señor. No lo olvides. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza.